Más de 100 pilotos participarán en la apertura del Campeonato Nacional de Motocross a realizarse en el circuito de Valle Alto. La primera jornada significará el retorno de Trujillo a la fiesta del Motocross después de 20 años. Este año ya están definidas las fechas, logramos que fue bastante importante la apertura, el inicio, tú sabes que todos entran con todo el auge e incentivo, conforme va avanzando el campeonato hay pilotos que tienen problemas mecánicos y otros tipos y va bajando la cantidad de pilotos, pero la apertura es lo mejor, hemos logrado eso, que es importante, y hay fechas que van a ser disputadas en Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Lima, Piura y demás departamentos. Son seis fechas del Campeonato Nacional. Son cinco las categorías a correrse. Categoría 85 centímetros cúbico, de 13 a 15 años. Categoría clase junior, junior, entre 14 y 19 años. Categoría MX2, 15 años. Categoría MX1, mínimo 16 años. Y categoría MX Open, mínimo 30 años. El evento se realizará el domingo 27 de abril. ¿Y qué no hemos tenido posibilidad de ver en estos últimos 20 años? Bueno, tenemos a nuestro compañero de equipo en Yamaha, Julián Araujo, que va a estar presente acá. Están todos los principales exponentes. Está Alejandro Bulos, Israel Borrell, que también viene a correr. Vienen los hermanos Salazar. Viene también Justiniano Romero. O sea, el espectáculo está garantizado con los mejores exponentes en todas las categorías. Dino Sechi también, piloto de gran trayectoria.